Te explico la canción No Mi Ems de Jennifer Lopez. La canción trata sobre una relación amorosa complicada y contradictoria. En ella, los protagonistas experimentan sentimientos intensos pero también luchan con sus propias inseguridades y temores. El narrador expresa que aunque siente un profundo amor por la otra persona, le pide que no lo ame por diversas razones. A pesar de esta petición, es evidente que hay un deseo mutuo de estar juntos. El narrador cuestiona las razones detrás de las lágrimas y la tristeza de su pareja, indicando que deberían estar felices juntos en lugar de sentir soledad. También señala que el amor puede ser aterrador debido a las barreras que podrían enfrentar en el futuro. Sin embargo, a pesar de estos miedos, el narrador muestra determinación en su deseo de enamorarse. A lo largo de la canción, el narrador implora que no lo aman, argumentando que su amor podría causar sufrimiento y arrepentimiento. A pesar de esto, hay una lucha interna porque el amor es profundo y genuino. La canción sugiere que esta relación está marcada por obstáculos y dificultades, pero al mismo tiempo, hay un sentimiento de unidad y deseo de volar juntos a pesar de todo. En resumen, la canción explora los conflictos emocionales y los desafíos que enfrentan los amantes mientras luchan con sus propias dudas y vulnerabilidades, pero al final, el amor prevalece a pesar de las adversidades. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.